El turismo siempre ha sido la accesibilidad a toda clase de públicos y eso sí que lo teníamos muy claro cuando empezamos a organizar junto con turismo todo lo que era la noche de los museos, todas las actividades. De hecho, nos hemos puesto en contacto con la Asociación de Autismo para el tema de los pictogramas, que cualquier niño pueda hacer la visita aquí en el Pósito, guiado además de una serie de pictogramas que enriquezcan esa visita. También visitas con lengua de signos, como es en el Museo Andrés Segovia, en la minería y aquí en el Pósito. O sea que en ese sentido, por ambas partes, tanto por la Asociación como por turismo, eso sí que es verdad que se ha potenciado y el resultado está que ha habido gente que se ha apuntado y que se han aprovechado esas visitas. O sea que cada año eso es lo más importante, que incluir a todos los públicos de todas las edades y además todos los colectivos. Hasta el momento está siendo bastante numerosa y yo creo que está viniendo gente aprovechando que tenemos todos los museos abiertos hasta las 9 de la noche, salvo el Museo Arqueológico que está abierto hasta las 7, y se está viendo mucho movimiento, así que estoy convencida de que muchos de los turistas que pasaban por Linares y querían ver nuestra ciudad han aprovechado y de hecho esta mañana hemos tenido muchísimos turistas que han dicho pues esta tarde no me lo pierdo, a alguna de esas actividades quiero participar y se han inscrito. O sea que tanto la participación por inscripción como la entrada libre está siendo bastante exitosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!